A las calles sitiadas de Santiago Calles sordas a la metralla Calles ciegas a la traición Insensible a la muerte Saliste al trabajo un martes, no volviste A mi no las calles Voy de pueblo en pueblo Buscando y buscando Pregunto por ti Y en mis manos Una pequeña foto de ti Una sonrisa antigua Que alumbra en tus ojos Ay, ¿dónde estás? 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 Ay, ¿dónde estás?